Bueno, tengo otra información que ha ocurrido el fin de semana. ¡Opa! Está interesante. Por ahí va. Por ahí va. Esperá que la encuentre. Acá está. El municipio ha efectuado 17 clausuras durante el fin de semana por distintas infracciones relacionadas con habilitaciones, seguridad e higiene. Esto en distintos comercios de la zona, de la zona céntrica, de barrios, miren lo que es eso. Los patrullajes preventivos buscan cuidar a los vecinos de actividades que no cumplan las normativas vigentes. A través de múltiples operativos, el municipio labró 17 actas de clausura y otras dos de infracciones, su mayoría locales nocturnos. Las acciones se concretaron este viernes, sábado y domingo por inspectores y funcionarios del área fiscalización y control junto al cuerpo de promotores de convivencia, la Guardia Urbana y la Policía de la Provincia de Córdoba. Se realizaron patrullajes, controles preventivos en locales, ferias, canchas, etcétera, etcétera, etcétera. Las clausuras alcanzaron a la Plaza de la Música, Costanera, Mestre y Mendoza y por exceso de capacidad y a seis bares, Matorral de Núñez, 4.500 por carecer de habilitación y faltas de higiene, Congo, Rafael Núñez, por incumplimiento de seguridad e higiene, monos en Obispo Oro debido a fallas en la seguridad, cochera de la calle Fragueiro que permitía bailar sin tener habilitación, Dimetron Fuctoso Rivera por no tener habilitación, Tori en Núñez, también sin habilitación, por otra parte a su vez celebraron actas por violación de clausura contra ACB Salón Lavalleja, igual motivo alcanzó a seis módulos de venta de Choripán, Luisito, las últimas tres clausuras fueron para locales que funcionaban sin habilitación, Hostel Rupestre en Obispo Oro, Botánico Canchas de Fútbol en Chancay, que realizaba fiestas infantiles, igual que la firma Reino de Colores, Libertad 1900. A su vez se concretaron dos actas de infracción por ruidos molestos a Fruta Bar en la calle San Lorenzo y a Cuarteto Club en San Lorenzo al 100. También se secuestraron, también se secuestraron, frutas, verduras y lentes por venta ambulante sin autorización en el cruce de Podestá, Costa y Elías, Jofre y también en San Luis, Esquina y Rigoyen. Bueno, ¿cuántos años hace? A ver, ¿cuántos años hace? Yo no recuerdo un operativo de estas características. No, no, no. Yo nunca viví. Y eso que acá me parece que le ha faltado una gran parte y otros porque alguien les avisó. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, han agarrado a los que no tuvieron contacto, no les avisaron, en fin, porque hay toda una rueda ahí adentro que tendrían que descubrirla. Que es fácil de descubrir. Es más fácil que robarle los chorizos a Pauluzzi del Sian en mi pueblo porque Pauluzzi era un carnicero que no tenía vidrio. Entonces desde la vereda vos podías manotear los chorizos. Bueno, hace años que yo no escucho un operativo de estas características. Por eso quedamos todos así como sorprendidos de la gran cantidad de locales. Aparte nombraste muchos conocidos. Muchos conocidos, muchos conocidos. Y quedan muchos conocidos y también muchas personas conocidas que tienen las vinculaciones y participan de la noche, ¿no? Vinculados a la política. Seguramente el que tiene esa cantidad de boliches no me debe estar puteando a mí. Pero bueno, hay que decidirse. Si vos sos político y servir a la gente o si sos político y te servís para tu usufructo de la política. Sin importarte la gente. Eso hay que dividirlo. Porque en la política ganan buenos sueldos. Y obviamente como empresario vas a ganar muchas más. Así que dedicarte a ser empresario y no a la política. Pero esto junta las dos cosas. Entonces hacen unos mil hongones. Bueno, ojalá y me alegro y lo felicito al Intendente. Se ha tomado la iniciativa, espero que no sea la iniciativa este fin de semana, de avanzar duramente con el negocio turbio de la noche. Nadie está en contra de la noche. Al contrario. A favor de que haya mucha noche, vida, que se pueda la gente salir a divertir, a bailar. Pero en regla. Cumpliendo las normas. Claro. En regla, querido. Porque nosotros cruzamos la calle acá y cruzamos mal y nos ponen una multa. No usamos el cinturón, nos ponen multa. Dejamos los yuyos en la vereda y te cobra multa la municipalidad. Bueno, que cobren todos para que todo funcione bien y que para que la ley sea pareja para todos. Si no, cerremos el consejo del liberante, que son los que hacen las ordenanzas, y cada uno se la rebusca como puede la ley de la selva. Me parece muy bien, lo felicito a Paserini. A Paserini y a todo el equipo que trabajó en esto, ¿no? Pero bueno, ojalá que sea así. Siempre. Siempre. Esto no debe ser la excepción que nos llame al asombro. No. Siempre. Tiene que ser así. Las imágenes que estamos viendo son impactantes. Son impactantes sobre el higiene. Sí, son muy feas las imágenes. Horro, no. Un horror. Sí, se deben empezar a cumplir las leyes en Argentina, y como decís, creo que la semana pasada, Lagarto, desde abajo hacia arriba. Claro. O sea, desde hoy el presidente que está en la boca, en el ojo de la tormenta, para abajo. Sí, sí. Y en todo el mundo cumplir las mismas leyes. Por supuesto. Si ante la ley no somos todos iguales. Exactamente. Los que son periodistas, los que son políticos, los que son funcionarios, los que son ejecutivos, los que son dirigentes, todo el mundo somos iguales ante la ley. Entonces la ley debe ser absolutamente igualitaria y pareja para todo el mundo. Hay otro caso que no tiene nada que ver con este, que enseguida te lo voy a comentar, para no mezclar los temas, pero esa doble vara que hay siempre, que tiene la justicia, que tiene la ley, para mirar la investidura de uno y la poca investidura de otro. Claro. La ley siempre favorece al poderoso. Exactamente. Bueno, muy bien.